El número de parados en la región se situó al finalizar el pasado mes de febrero en 149.919 personas. Es el dato más importante, un dato histórico. Porque a pesar de que con respecto al mes de enero la comunidad haya incrementado el número de parados en 947 desempleados, Castilla-La Mancha ha registrado en el mes de febrero la mayor caída interanual de paro registrado de toda la serie histórica para cualquier mes, con 45.071 parados menos que el año anterior y que consolida el cambio de tendencia en la evolución interanual del paro registrado, sumando 11 meses consecutivos de tendencia a la baja y haciéndolo con mayor intensidad que en el conjunto del Estado. García Page ha avanzado que según los datos de las agencias de protección, la región seguirá siendo en 2022 y en 2023 la que más recupere la economía. Los datos que estamos conociendo de todas las agencias de proyección oficiales y privadas es que Castilla-La Mancha, el 22 y el 23, vamos a ser la comunidad autónoma que más se apunte a los datos pre-COVID, es decir, que más recupere la economía y apuntarle la economía antes de lo que significó el COVID y en buena medida también nos están aventurando todas las proyecciones que el 22 y el 23 seguiremos convirtiendo en empleo, creando empleo por encima de la media nacional. En términos de afiliación, en la región hay más de 35.000 personas más trabajando que hace un año, siendo Castilla-La Mancha la quinta comunidad autónoma del país, con mayor incremento del empleo en el último año, alcanzando el nivel de empleo más alto para un mes de febrero desde el año. La unidad del ICTUS del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha activado en 265 ocasiones el Código ICTUS durante sus dos años de funcionamiento. El Código ICTUS es un procedimiento asistencial regional, en red y coordinado, cuyo objetivo es garantizar a los ciudadanos el acceso a las terapias de repercusión cerebral en el ICTUS isquémico agudo, allá donde se encuentren y sea cual sea su acceso al sistema sanitario, siempre que cumplan los criterios marcados. El Mercado de las Flores celebra una nueva edición este sábado 5 de marzo, en el Jardín de la Iglesia de San Lucas, con una decena de expositores de adornos florales, medallones de cerámica y flor, coquedamas o puestos de flor preservada. La cita tendrá lugar de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en este espacio mágico al aire libre, recuperado por el Consorcio de la Ciudad de Toledo. FM Logistics, a través de su fundación y Save the Children, han firmado un acuerdo de colaboración para luchar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la localidad de Illescas, sumándose a los proyectos del Centro de Atención a Familia y Adolescencia. Este servicio municipal, gestionado por Save the Children, atiende a numerosas familias de la localidad, utilizando todos los recursos que tienen a su alcance. Mañana jueves, 3 de marzo, a las 6 de la tarde, se inaugura en la Biblioteca José Hierro de Talavera de la Reina, la exposición Mujeres en la Ciencia, una mirada retrospectiva, que podrá visitarse durante todo este mes. Posteriormente, a las 6 y media, se celebrará la Mesa Redonda, Encuentro con Mujeres Científicas, Experiencias y Futuro. El presidente García Page ha tenido palabras de elogio a la reacción calculada e inteligente de la Unión Europea, al tiempo que ha aplaudido el papel positivo de España en la crisis internacional provocada tras la invasión de Rusia a Ucrania. El papel que está jugando España hoy dentro de la Unión Europea, yo creo que es muy positivo. Muy positivo. Lo último que se esperaba Putin es una reacción calculada e inteligente, porque podía hasta esperar una reacción alocada, pero a la locura se le combate con racionalidad. Y hoy, para los demagogos del mundo, que piensan que las guerras solo se combaten o que la paz solo se consigue de brazos caídos, tengo que decir con claridad que aquí nadie quiere la guerra, pero estar contra la guerra hoy es estar contra el invasor, contra Putin, contra el que ha provocado la guerra. Y el que no lo quiera ver así, se engaña a sí mismo y engaña al mundo entero. Cielo nuboso cubierto con lluvias y chubascos que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día. Cota de nieve por encima de los 2.000 metros al principio, bajando por la tarde hasta los 900 y 1.100 metros, salvo en el sureste donde será algo más alta. Heladas débiles en cotas altas de los sistemas central e ibérico. Viento flojo del oeste y suroeste, rolando y arreciando por la tarde a norte. Cielo nuboso cubierto con lluvias y chubascos de los sistemas central e ibérico. Cielo nuboso cubierto con lluvias y chubascos de los sistemas central e ibérico.